¿Qué sensación se llevaron? Sentí vergüenza, sentí vergüenza, que una directiva de esta, que no echa la culpa a los socios de lo que pasó aquí, y es la directiva que ha vendido las entradas, por favor, ya tenía que haber dimitido el presidente, si tiene un poco de vergüenza, pero como no la tiene, ahora que se le echa a Alberto Meo la culpa, de todo lo que ha pasado aquí el otro día, como siempre, como siempre, este hombre es así. Las sensaciones fueron nefastas. Yo vine con mi nieto y me sentí agredido en mi propia casa. Las medidas que debería tomar el club serían todas las entradas que le quedan para un partido, llamar a los socios que no tienen asiento y dárselas a un precio asequible. Y entonces, de esta manera, tendríamos el campo siempre lleno de gente del Barça. En el momento en que el club tiene 40 o 50 mil entradas, se llama a cada socio que está en la lista de espera o cada socio que no tiene localidad, y se le dice, quiere una entrada en tal sitio por 25, por 30, por 40 euros, y así se llenaría. Porque, en definitiva, ellos han demostrado que saben hacerlo. El día que juegan las chicas, está completamente lleno. ¿Por qué está completamente lleno? Porque las entradas son asequibles y las compran gente de los nuestros. Y yo estoy a favor de esta Junta porque han cogido en un momento difícil el club, que evidentemente la Junta anterior lo había arruinado, pero lo que tienen que hacer es tomar nota que cuando hacen una cosa bien, como por ejemplo con las chicas, esto lo tienen que traspasar. Porque dicen, se han hecho 3 millones de caja. Estos 3 millones nos sirven por la vergüenza y la imagen que hemos dado de este club. Yo cada día que hay partido hago 200 kilómetros, bajo del Bergadá, 100 kilómetros de ida y 100 kilómetros de vuelta. Con toda la ilusión del mundo, llevo a mi nieto conmigo, que también tiene asiento. Y el otro día me dijo, Abby, vámonos, porque no estoy a gusto. Bueno, la verdad es que fueron unas sensaciones un poco raras, porque es la primera vez que me sentí en mi casa, como si estuviese fuera. De hecho, al salir nosotros con los niños y tal, veía a todos los que estaban ahí sentados a mi lado, diciendo, a ofidersen, a ofidersen, riéndose. La verdad fue una sensación muy, 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 muy rara. O sea, es la primera vez. Y aparte, un poco indisciplinados, no sé. Espero que no vuelva a pasar, la verdad. Porque ya llevo ya 45 años viniendo y es la primera vez en 45 años. Bueno, sí, sí, ya estuve en el campo y la sensación fue de inseguridad, sobre todo. Estabas, yo tenía mi asiento, estaba rodeado de todo de alemanes. Y bueno, iban tirando cosas, dando patadas. Inseguridad, sobre todo. Venían los alemanes con las entradas. Lo siento mucho, lo siento mucho. Yo voté a La Porta. Lo he votado tres veces a La Porta. Pero me sabe muy mal, es que me sabe muy mal. ¡Somos nosotros! ¡Somos nosotros! ¡Somos nosotros! ¡Somos nosotros!